Como parte de la docencia vinculada del Instituto de Biología de la PUCB, la profesora Erika Salas trabaja junto a la Municipalidad de Casablanca en un proyecto de educación ambiental para acercar a los escolares y la comunidad de Quintay a El Humedal El Jote, ubicado en el sector de Playa Grande. En este capítulo de Compartamos la Ciencia, conoceremos más sobre este proyecto y de las nuevas formas de enseñar ciencia fuera del aula. Erika, ¿en el marco de qué proyecto se encuentra el trabajo que estás realizando hoy en día en Quintay? Bueno, esto la verdad se remonta a principios de este año 2024, en que la Universidad, ¿cierto? Nuestra Universidad Pontificia, Universidad Católica del Paraíso, suscribió un convenio con la Municipalidad de Casablanca. Y este convenio busca generar en conjunto un... buscó generar en conjunto un programa de educación ambiental para el conocimiento y valoración del estero El Jote de Quintay. Estas conversaciones previo al convenio surgieron como el trimestre final del 2023, cuando la Municipalidad estaba interesada en generar estos programas educativos en la comuna de Casablanca. Pero coincidió que en diciembre del 2023 el humedal estero El Jote, que está en Quintay, fue declarado humedal urbano por la nueva ley 21.202 de humedales urbano en Chile. Y por lo tanto, todos los esfuerzos se dirigieron a ese ecosistema. Justamente lo que se busca es el conocimiento ecosistémico del humedal, así como su valoración, valoración de los patrimonios naturales y culturales. Este es un humedal pequeño, desde el punto de vista de cuánta área está protegida, es 1,65 hectáreas nomás que fueron protegidas. Ustedes sabrán que los municipios presentan estas solicitudes declaratorias de protección de humedales. Lo presentaron pidiendo más protección, pero finalmente el Ministerio de Medio Ambiente hace su estudio y fue declarado humedal urbano con 1,65 hectáreas. Este humedal es un estero. En la comunidad de Quintay lo conocen como la poza. Si alguno ha ido a la playa grande de Quintay, se maravilla con la extensión de la playa y a veces ni siquiera mira al fondo o al trasito de la playa está el hermoso humedal estero El Jote. Este es un humedal que su formación es desde la cordillera de la costa y desemboca en la playa grande de Quintay. La comunidad de Quintay en sí tiene un profundo arraigo local, un gran sentido de pertenencia. Por lo tanto, nosotros como universidad decidimos trabajar en conjunto en este programa de educación ambiental con la Escuela Básica San Pedro de Quintay, con sus niños y niñas y con sus docentes. Bueno, entonces, el proyecto, ¿en qué consistió? Nosotros presentamos con el Instituto de Biología de la Facultad de Ciencia, sumado al Centro de Investigaciones Didácticas y Educación STEM, que se llama SIT-STEM, que es también de nuestra universidad, presentamos un proyecto de vinculación con el medio. Y este proyecto de vinculación con el medio que presentamos este año 2024 tiene la característica de ser, tener el foco en docencia vinculada. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a participar de este proyecto incorporando estudiantes de pregrado, particularmente de tres cursos que yo dicto este semestre, ¿ya? Dos de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales y una asignatura que dicto para Educación Básica, Convención en Ciencia. Esto ha sido muy valorado por la universidad, ¿ya? Y para mí era algo natural, yo hago clases, enseño ciencia, enseño educación ambiental, mi línea de investigación y aprendizaje fuera del aula, así que para mí era natural involucrar a futuros profesores, ¿ya? Y casualmente estos alumnos están a punto de egresar, están en octavo semestre, ¿ya? Así que así es como se gestó este proyecto, que fue adjudicado, que tenemos el financiamiento, ¿cierto? Y que hemos podido hacer ya a esta altura del año muchas actividades en el humedal y en la escuelita San Pedro Quintay, que me gustaría mencionar, que es la única escuela en Quintay que es de enseñanza básica, tiene desde los niveles preescolar a octavo básico, es una escuela que tiene un reconocimiento de certificación ambiental, ¿ya? Pero está pobre en términos de actividades concretas, por lo tanto han recibido súper bien esta alianza con la universidad y particularmente a través de este proyecto. Y nosotros estamos trabajando con todos los niveles educativos, desde preescolar hasta octavo básico. ¿Y qué objetivos han desarrollado y trabajado junto a la Escuela San Pedro? El proyecto tiene dos objetivos fundamentales. Uno es fomentar la formación de agentes de cambio en la Escuela San Pedro Quintay, sobre todo en los niños. Ellos ya tienen una comunidad de eco-niños, pero también están bien mermadas, muy pocos niños participando. Y como la escuela tiene una certificación ambiental, ellos quieren involucrar y nosotros queremos ayudarlos en eso, a involucrar a todos los estudiantes que no son, en total en la escuela serán 79 niños, ¿ya? Una escuela con todos los niveles, pero con poquitos estudiantes por nivel. Ese es uno el objetivo, pero el otro es fortalecer las competencias docentes de nuestros profesores en formación y también de los profesores de la misma Escuela de Quintay. Esos son los dos grandes objetivos. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles ya hemos, en qué objetivos ya hemos avanzado, este primer semestre de este año 2024 nos abocamos más al recopilar información y para ello hicimos levantamiento de ideas previas respecto al conocimiento de la humedad por parte de los niños de la escuela y de los docentes. Pero también hemos avanzado en reuniones de reflexión con los profesores y profesoras del colegio para detectar brechas, para detectar oportunidades de aprendizaje relacionado con el currículum, ¿ya? Ellos, como escuela, están, están, ¿cómo se dice?, involucrados, están con la intención de trabajar AVP, aprendizajes profundos, pero necesitan un poquito esta ayuda desde la universidad, desde la formación, nosotros que trabajamos en formación de profesores. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho este primer semestre? Visitas a la humedad por parte de nuestros estudiantes de pregrado para ir a reconocer el lugar y para poder entonces codiseñar, junto con los profesores de la escuela y sus intereses, codiseñar actividades pertinentes, ¿ya? Pertinentes a los intereses, necesidades y anhelos de la comunidad de Quintay. Así que eso ha sido el avance de este primer semestre. Y el objetivo segundo, que es el fuerte, que es este fomento de niños, de estos eco-niños, de estos agentes de cambio, estamos en este momento ya trabajando porque ya los niños han tenido actividad en la escuela respecto de la humedad, pero están ansiosos por ir a la humedad. Y en el trabajo que han realizado hasta ahora, ¿han vislumbrado igual impactos dentro tanto quizás de la sociedad y de los niños? Bueno, lo impacto inmediato que hemos tenido es en la formación inicial docente. Nuestros estudiantes, como les digo, ya han participado, los estudiantes de pedagogía general básica de nuestra universidad, ellos ya participaron, ya participaron en una etapa de este proyecto y ahora estoy con los alumnos de pedagogía en biología y ciencias naturales y ya el impacto para ellos, el ir a terreno, el vincular sus asignaturas de pregrado obligatoria con la realidad misma y los desafíos ha sido muy enriquecedor para ellos, están muy motivados, quieren seguir participando, quieren seguir involucrados, han puesto en acción los fundamentos teóricos que estudiamos en la clase, digamos, y han empezado a diseñar actividades pensando en los niños. Ellos sienten que están diseñando, están planificando para una acción real. Y en relación a lo mismo, ¿qué objetivos vislumbran ustedes como grupo a futuro en las siguientes etapas del trabajo? Claro, como te decía entonces, en este segundo semestre ya definitivamente nos estamos abocando a los niños. El primero fue un poco, como les decía, fortalecer las competencias docentes de nuestros profesores en formación y de los profesores de la escuela a través de algunos talleres, reuniones que tuvimos de reflexión. ¿Qué resultó de esto? Que los profesores de la escuela San Pedro de Quintay en este momento están codiseñando, el codiseño se refiere a que nosotros también los estamos apoyando, pero ellos están codiseñando rutas de aprendizaje asociadas a sus asignaturas pero en torno a la humedad del esterojote. Es interesante ver como los profesores de matemática, de inglés, de religión y de ciencia y todos están involucrándose y lo más bien que han encontrado esos espacios y esa manera de integrar en su currículum el humedad como un objeto de estudio. Eso se está llevando a cabo ahora, entonces los niños del colegio están desarrollando proyectos escolares. Eso por el lado de la escuela y por el lado nuestro, digamos, de nuestros profesores en formación, aparte de la salida a terreno que hemos hecho más de tres o cuatro ya en lo que va del año, los chicos también están diseñando y ellos son los que van a realizar esta actividad que es nuestro hito dentro del proyecto que va a ser el momento en que los niños de la escuela visitan el humedad con toda una logística, vamos, en grupo, cierto, el humedad queda cerca de la escuela pero hay que trasladarlo en bus a los niños. En Quintay sí conocen, es bien abrupta la geografía, entonces no es una cosa de irnos caminando y volver caminando. Y entonces este va a ser nuestro gran evento, por decirlo de alguna manera, en el humedad en donde los niños van a vivir no solo esas experiencias sensoriales y queremos que ellos se queden con esta visión dinámica del humedad. A todo esto, el humedad de Quintay que invito a todo el mundo a conocerlo, durante el año es dinámico, cambia mucho. Después de las lluvias fue maravilloso ir a ver cómo estaba el caudal y la vegetación y cómo uno ve cómo la vegetación obviamente va cambiando a lo largo del año. Entonces nuestros estudiantes están en esa fase ahora de preparación, en esto estamos diseñando, vamos a implementar, etcétera. Y hay otro hito que es muy relevante que no lo había mencionado y es que vamos a terminar con algunas actividades de intercambio intergeneracional. ¿En qué consiste esto? Que vamos a hacer una jornada también de conversatorio entre los niños de la escuela y actores sociales, dirigentes, vecinos de la comunidad de mayor edad, en donde van a haber una suerte de intercambio de conocimiento. Esa actividad que la tenemos ya pensada para el final de este proyecto va a tener la participación de un tercer curso de pregrado que es de metodología de la investigación. Entonces tengo un curso que ahora empieza a diseñar cómo llevar a cabo este conversatorio, este focus group y cómo analizar esa información. Pero en el fondo van a estar poniendo en juego su aprendizaje de este curso de investigación, ya en donde ven investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces pensamos hasta ahora todo ha sido muy exitoso en ese sentido de la motivación y cómo han valorado los estudiantes estos espacios reales de poner en acción su aprendizaje. Así que en eso estamos y nosotros esperamos que este proyecto, como está planificado, realmente hemos tenido una suerte porque hemos seguido nuestras etapas sin ningún problema. Entonces estaría terminando seguramente este proyecto en noviembre con una actividad abierta a la comunidad de Quintay que se va a realizar obviamente en la escuela con participación de los niños, con sus proyectos escolares, con todas estas experiencias y que esperamos sea bienvenido. Me gustaría mencionar algo. Cuando nosotros vamos a nuestras actividades a la humedad, los vecinos de la comunidad de Quintay te miran, te observan, porque no estamos en etapa de verano en donde la playa esté llena de gente, por lo tanto la gente que circula por ahí son los habitantes de Quintay. Siempre nos preguntan qué estamos haciendo. Y yo dejo que mis alumnos contesten y cuando mis alumnos dicen somos estudiantes de la Universidad Católica del Paraíso, estamos estudiando y conociendo la humedad para poder transmitirlo a los niños de la escuela, la gente agradece mucho. Se dice, me alegro que venga gente de la universidad a estudiar nuestro humedad y que nos ayuden a protegerlo, nos ayuden a cuidarlo. Cuando un humedad está recientemente declarado humedad urbano, hay que hacer mucho por su recuperación. Generalmente son espacios que están un poco degradados, pero la biodiversidad es maravillosa. O sea, si ustedes van algún día a la playa, que es maravillosa la playa, grande, pero por favor miren hacia atrás, a pocos metros se van a encontrar con esta humedad. Uno de los servicios ecosistémicos es solo el paisaje, el relajo, el escuchar una cantidad de aves, o sea, hay un montón de aves. Y hay mucha flora y fauna que es endémica y nativa, que hay que proteger. Y una de las amenazas, obviamente, que es la vegetación exótica, que tiende a estar en nuestro ecosistema, pero son cosas que tenemos que aprender y valorar.